Hola chicos, hoy me he puesto muy elegante porque vamos a hacer un videazo Vale, espérate que me ponga esto de la camisa porque si no, vamos locos El caso es que chicos, no sé si os acordaréis, pero Ninja me mató hace unos meses Básicamente os dejo el clip por aquí Y ahora chicos, viene el momento en que me mata el Ninja Ahí está, lo veis ahí abajo a la derecha que es Ninja, es su nick Solo se puede poner Ninja solamente una persona, que es el de verdad Y os dejo con el clip Como habéis visto chicos, habéis visto la skin Vitality Ahí está Ninja bien al garaje Ahí está, cuando yo me construí las dos rampas y ahora mismo no sé por qué la repetición se ha bugueado Ahí está, mi skin y me pega un tiro Así fue desde su perspectiva Y hoy lo que vamos a hacer es intentar ganar una partida con las armas que me mató Ninja ¡Intentarlo! Y vosotros diréis, Arta, ¿con qué armas te mató Ninja? Aquí está Y la última cosa que quiero comentaros es que todo el mundo se tiene que suscribir al canal O sea, tú el que me estás viendo ahora mismo, o te suscribes o te mete una hostia así de grande La gente que no está suscrita es que es así, chavales, si no están suscritos... Eso es retrasado, si ya está Ninja me mató con la skin que no la tenía nadie en esos tiempos, la skin Iconic Y como yo la tengo, pues nos la vamos a poner Chicos, no olvidéis utilizar el código XRTAMXX que es totalmente gratis Vamos para allá Vale, chavales, como sabéis Ninja me mató en Poblado de Picados Pero como yo paso de ir a esa burbuja donde no se puede construir, me voy a ir a Parque Placentero Solamente espero que me toquen esas tres armas porque si no estamos jodidos Fortnite, por favor, compórtate conmigo Vale, pistola que no quiero Cosa que no quiero, por favor En este cofre lo único que pido No es una escopeta táctica en que no pueda coger, por favor En su fusil, aunque sea gris o un fusil No me des un AK, por favor Chavales, salimos sin armas de esta casa Nadie se ha enterado que hay uno por aquí sin armas Es que de repente hay un pavo sin armas en esta casa He pillado un AK, pero este AK no me sirve para nada Lo que no me sirve para nada es que aquí de repente haya un pavo por sorpresa en esa casa ¿Qué haces ahí, campero? Eh, chavales, o nos tenemos que ir aquí o a este campo de fútbol o estamos muy bien jodidos en esta partida Vale, por favor, cofre, te lo pido, darme algo bueno, por favor ¡No! Una pistola pesada, no me des, por favor Porque va a salir el tío de esa casa y nos va a reventar el cráneo de un tiro a la cabeza Juremos nuestra vida, por Dios, que aquí no haya ninguna persona Porque como haya gente aquí, la hemos cagado muy bien cagada Vale, chicos, hay el cofre, por favor, Dios, te lo juro, por favor Dame un arma buena que pueda utilizar Sí, un arma, un arma por el culo te la vas a meter Vale, 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 perfecto, chicos Muchísimas gracias Que después de caer aquí, ir aquí, pasarme todo este rato por aquí Aquí me des un arma Muchas gracias, Fortnite Toma, chaval Y si vuelo con esto, voy a volar con esto ¡Madre mía! ¡Buenas tardes! ¡Mira cómo vengo, mira cómo vengo! ¡Y mira cómo te destruyo! Vale, mirad, chavales Vale Uy, 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 ahí puede haber loot jugoso Toma piedra, chaval Vale, aquí seguro que nos tenemos que encontrar una escopeta Madre mía, chaval, que me acabo de liar Dime que en esta casa hay una pedazo de escopeta Vale, 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 perfecto, chavales Y aquí este cofre nos va a dar bidón, vale Nos curamos y nos ponemos a 200 de vida ¡Let's go! ¡Están ahí! Pero no... Vale, vale, sí, 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 sí Sí que lo veo Una bala lleva, chaval ¡Ah, que va a venir! ¡Madre mía! Lo he reventado, pero a mí también, ¿eh? Buah, que pedazo freaky, ¿eh? Ahora, 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 ahora ¡Ahí está, amigo! ¡A tomar por culo! No queremos aquí ratas que nos disparen con escopetas raras Nosotros vamos con las mejores armas de este juego Y como tú no tengas materiales, te voy a reventar la cabeza Efectivamente, tenía dos materiales y medio Pero bueno, chicos, tenía un mejor loot Muchísimo mejor loot, de hecho, que nosotros Hemos pillado el subfusil Hemos pillado el fusil mejor Y ya estaría Vamos bastante bien en esta partida Uy, 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 uy Eso no me inspira nada de confianza Amigo, no olvides que estoy aquí, ¿eh? Y yo soy retrasado Y yo soy tonto Madre mía lo que tiene este pavo Este pavo tiene para ponernos aquí Al 500% Mira, 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 mira como sube esa vida Y chicos, mira nuestros materiales 700, 900 y 999 Vale Amigo, ¿te has quedado ahí, ratón? Yo soy estúpido, hermano Yo soy estúpido Buah, este pavo no parece nada malo, ¿eh? Tío, pesado, ¿eh? Amigo, no sabes Pero creo que nos van a tirar esta construcción Vamos Vale, vale, vale Te has pirado, ¿no? Pues yo también me piro Estás tú que no, hermano Madre mía Madre mía, hermano Sí, tú que crees que Aquí vas a salir algún día Pues no ¡Ratatatá! ¡Hermano Samar, eres un pesado! ¡Hola! Venga Vale, lo encierro ¡Más muerto y no naces, hermano! ¡Otro pavo que era un pesado con el robot! ¡No entiendo lo que hace la gente a estas alturas de la temporada con el robot! Llevamos 5 kills, chicos Y nos quedan 3 personas Vámonos Madre mía, acabo de matar a uno a francotirador, eh Chicos, cuidado Vale, tengo dos lanzaderas, eh Tengo que ir a por ese Estas tú que no ¡Ja! Él también se ha pirado en la azadera Pero dilatealo a mí Ah, vale, que el del francotirador es ese campero Vale, 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 vale Madre mía, pues te acabo de reventar, hermano Te acabo de reventar Cuidado con ese Que tiene pinta de pesado Ah, que estás abajo del todo Esta persona es un ratón en toda regla, eh Madre mía, el otro, el otro, el otro, chicos Es malísimo, es malísimo ¿Dónde está? ¿Pero qué pasa? ¿Que los dos están en la tienda o qué? ¿Qué se están comprando? ¿Un squeak o un colacao? ¿Qué hacéis ahí? Ah, que estás aquí Ah, que está aquí el hermano este Que pesado, eh? Madre mía, es que estás... El pesado y yo tonto Que partida es más pesada y complicada con estos dos pavos Que se estaban en la tienda ahí tranquilamente Nada, que ahora decidimos subir todo el mundo En plan, ¿qué pasa? Madre mía, es que, es que, es que Hermano, está ahí, chicos Lo matamos, genial Corre, 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 corre Vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Esta partida la tengo yo, chaval Mi ojo, mi ojo, mi ojo, mi ojo, mi ojo Vale, vale, tranquilidad, chavales, tranquilidad Ah, me pica el ojo, me está picando el ojo Fortnite, por favor, para Vale, 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 tranquilidad, chicos Mantenemos la calma, mantenemos la calma Aquí arriba Vamos, sí, señor Ganamos esta pedazo de partida Con no sé cuántas kills Porque está ahí bogeado Esa es, chicos Muchísimas gracias a todo el mundo por ver Muchísimas gracias, ninja Eres el maldito dios de este juego ¿Cuántas kills? ¿Cuántas kills? ¿Alguien me lo puede confirmar? ¿Dos, tres? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Es que sea, chicos Ponerme en los comentarios Cuántas kills han sido Porque ni yo me he enterado He sido harta Pegarle un pedazo de like Suscribirse al canal Con la campanita Poner el código AXX ARTMSX Adiós Por cierto El otro día me hicieron un montaje Que está chulísimo Tenéis que verlo Todos los suscriptores De la Arta Squad ¡Qué hagas! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!